Hola mundo, soy Carla, bienvenidos y cambio totalmente de ángulo ahora ven parte de mi cama y mi trabajo nazi para el colegio Hoy les traigo un tag que de hecho ya grabé, pero grabé y mi cara estaba como así de la cámara y me estresaba mucho Así que lo estoy grabando de nuevo y traigo los 7 pecados capitales de leer Que es un tag que ha estado por mucho tiempo en booktube, todo el mundo lo ha hecho, pero yo no Así que por qué no hacerlo y acá lo traigo y son básicamente, probablemente ustedes ya sepan Pero son los 7 pecados capitales que vamos relacionando con libros El primer pecado siendo, el primer pecado, el primer pecado siendo Avaricia ¿Cuál es tu libro más caro y más barato? El más caro tiene que ser probablemente, mi pelo está raro, Hermosa oscuridad por Cami García y Margaret Stone Que es el segundo libro de las crónicas Caster, de la hermosa criatura serie Y me costó como 20 y tanto mil pesos, como 25 mil pesos acá en Chile que son como 50 dólares Y no valía la pena para nada, fue muy desilusionante El primero me había gustado más o menos y esperaba que se pusiera mejor la serie Pero por el contrario, se puso peor la serie y fue una gran desilusión porque me costó mucha plata Y el más barato probablemente son las historias de Delirium por Lauren Oliver Probablemente todos ustedes sepan si hayan leído Delirium Y no sé, me costó como 2 dólares, 1 dólar y tanto Muy muy poco, casi nada Y sí, más barato, probablemente es Ira, inicialmente este es como un autor que tú odies y ames al mismo tiempo Pero yo no tengo ningún autor que odie y ame Normalmente amo a todos mis autores que son hermosos Si es que miro para allá mucho es que estoy viendo los libros Pero yo lo tomé como una relación entre dos personajes que sea de amor y odio Todos ustedes saben que hay muchas Que en general muchos de los libros tienen esas relaciones que son hermosas Donde hay como una tensión sexual entre los personajes que es genial Y mi favorita es probablemente la de Obsidian por Jennifer el Armin Trout ¡Oh Dios! La relación entre Damon y Katie en este libro al menos Porque después se va poniendo más... Ustedes saben, no les quiero dar spoilers Pero en este libro es genial porque se odian Pero se atraen y se aman y señalan y me encantan, son hermosos Y si no se leía esta serie, léansela ahora Gula, libro que devoras una vez tras otra, tras otra, tras otra Yo no soy de las personas que se releen mucho las series Aunque últimamente me han dado muchas ganas de releer series Pero hay una serie que me he releído como cuatro veces Y la sigo releyendo y me sigue gustando La sigo disfrutando completamente Y esa es la serie de Percy Jackson por Rick Riordan De hecho ahora me la estoy volviendo a releer Y estoy en el cuarto porque me encanta Y el último sale este año Y no sé qué esperar y tengo miedo Pero sí, esta me la he releído muchas veces Y la seguiría releyendo Ya, entonces aquí estoy más abajo ¿Podré sentarme? ¿Me puedo sentar? Lo siento, es que he estado todo el rato aplastándome las piernas Y la he tenido dormida como por 30 minutos Y ya me estaba doliendo Así que sí, cambio de ángulo Ahora estamos sentados Ya, sigamos Luego está Pereza Libro que no he leído por floja Tengo muchos libros que los veo Y es como ¡Qué lata! En este momento no tengo ganas de leerte Pero Este libro me lo compré el año pasado Por mi profesora de historia Y Mejor les voy a hablar del libro primero Y ese es Drácula por Bram Stoker El año pasado me leí los libros de Crepúsculo Por primera vez Porque, no sé, porque quería darles una oportunidad Porque no soy gran fan de las películas Tampoco soy una gran fan de los libros Para ser honesta Pero me estaba leyendo Crepúsculo No sé si en el colegio Pero mi profesora me vio y dijo ¿Cómo te lees esos libros, niña? Bueno, si es que te los vas a leer Primero léete el original Que es Drácula Entonces, como para impresionarla Quería comprármelo Y luego decirle Miss, me compré Drácula Me lo leí Ahora me puedo leer todos los otros libros de vampiros que existen Pero No lo he hecho De hecho, y voy como a la página Al primer capítulo Que es la página 14 Pero es que tienen que ver Miren la letra, por favor Es como tamaño 1 Y es como vocabulario antiguo Entonces es más difícil de leer Y sinceramente no tengo ganas No he tenido Y probablemente nunca tenga ¡Orgullo! Libro que te hace hablar de manera intelectual O que tú lo lees Y te sientes orgulloso por haberlo leído Y que puedes hablar de temas interesantes Y etcétera Ustedes entienden Y acá tengo el libro de la economía Por nadie En serio, nadie Lo he buscado No he encontrado el autor Pero sí Este libro habla como de la historia de la economía Y habla de cosas de la economía en general Y me he leído algunas páginas Y de repente me quedan como hechos grabados O acontecimientos grabados en la cabeza Que están relacionados con esto Y lo tiro como en un comentario Empiezo a hablar de él Y el mundo me mira como ¿Dónde aprendiste eso? Yo sé Y sí Eso probablemente sea Gracias papá por comprarme ese libro Lujuria ¿Qué encuentras atractivo en un personaje femenino Y en un personaje masculino? En los personajes femeninos Me encanta que sean personas fuertes Que estén determinadas Comprometidas Que sepan lo que quieren Como Carnie y Severnín Porque me encanta ese personaje En cambio cuando son niñas lloronas Que no saben lo que quieren Que se quejan todo el rato Que no paran de llorar A través del libro Me estresan y... Sí, América Te habla tía, América Y en los personajes masculinos No sé Yo creo que sea como tierno con el personaje Me encanta un personaje tierno Que sea chistoso Porque sinceramente no soy gran fan De los personajes sarcásticos Que son pesados con las personajes Con las protagonistas Yo prefiero a los que son tiernos Como a Jem Sí, me van a matar todos ustedes Pero no me importa Esa es mi opinión Envidio ¿Qué libro te gustaría que te regalaran? ¿O qué libro te gustaría recibir de regalo? En este momento Cualquier libro que fuera contemporáneo Yo estoy que en un gran mood De leer puras cosas contemporáneas Y cosas lindas Y chisys Y clichés Y ese tipo de cosas Que te van a hacer volar Y sentir mariposas Y corazones Y alcoiris en el aire O si no Cualquier libro de la trilogía A Nerf Me De Cynthia Hahn Oh Dios Oh Dios Ahora me estoy leyendo esa trilogía Y sinceramente creo que se está convirtiendo En una de mis trilogías favoritas Voy en el tercero O sea todavía no me lo empiezo Voy a comenzar hoy día Pero oh my goodness lord Está demasiado, demasiado, demasiado buena Así que cualquiera de esos libros Soy feliz Y pasando el dato Si es que alguien tiene ese libro Que lo quiera vender O lo quiera, no sé, regalar Por favor déjenme saber en los comentarios Preferiblemente espero que sean de Chile Porque me queda más cerca Y sí Pero si no, no importa El que quiera ese libro es mucho Y sí Esos al parecer son los 7 pecados capitales Y sí Sí No voy a tallar a nadie Porque probablemente todos ustedes Ya hicieron este tag Aún así Si es que no lo han hecho Ya te talleo Yo talleo a todos ustedes Si quieren Sí Están todos tallados Y sí Eso es todo Soy un asco Por el tag del día de hoy Muchas gracias por ver Espero que lo hayan disfrutado Disfruten Mi pieza de fondo Y eso sería todo Nos vemos en el próximo video Que probablemente grabé en un minuto Y... ¡Adiós!